¡Aquí está Alberto Laga, está Central, está Alcanaya! El 1 a 0 que trae desde Rosario, puede llegar a consolidar la clasificación a semifinales. Hay ceremonia de himnos. Bueno, como decía Gustavo en el relato, sobra cualquier palabra descriptiva para este cuadro de situación con los equipos en cancha, impecablemente vestidos en un estadio muy bien presentado, un campo de juego magnífico y colmado, no hay un solo espacio para otra persona más. El himno argentino. El himno nacional de la República de Colombia. Ahora el himno de Colombia. ¡Aquí está! 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 Este clima, este respaldo de la gente de Atlético Nacional para su equipo. ¡La formación del Verdo Laga para esta noche! Franco Barmani será el arquero argentino de Atlético Nacional. La defensa, Daniel Bocanegra, Davinson Sánchez, Alexis Enríquez y Farid Díaz, los cuatro de atrás. Para recuperar y empezar a jugar, Sebastián Pérez y Alexander Mejía. Por delante de ellos, el Lobito Guerra, Magneli Torres, Jonathan Copetti, Marlos Moreno, en el orden que ellos quieran, en el orden que Rueda haya previsto para los cuatro de ataque del equipo colombiano. ¡Aquí está! La imagen de quien fuera entrenador de los seleccionados colombianos. La formación de Rosario Central para esta noche. Así va el conjunto argentino, dirigido por el Chacho Coudet. El arquero es el uruguayo Sebastián Sosa. Los defensores, Víctor Salazar, Alejandro Donati, Esteban Burgos y Pablo Álvarez como lateral. Walter Montoya a la derecha, Damián Busto en el centro, José Luis Fernández a la izquierda en la mitad de la cancha. Por delante de ellos, como enlace, Franco Servi. Y en la ofensiva, Germán Herrera y Marco Rubén. Los once del Chacho, aquí en Medellín. Aquí está Eduardo Coudet, otra futbolista de este club. Los relevos, por favor, del conjunto local. Treinta, Neco Martínez. Tres, Aguilar. Ocho, Arias. Siete, Germán Cárdenas. Veintiuno, Castañeda. Once, Ibargüen. Veintiocho, Berrío. Los emergentes de Rosario Central. Doce, García. Veintidós, Villagra. Seis, Gastón Gil Romero. Veinte, Coleman. Veintisiete, Aguirre. Veintiuno, Lo Celso. Veinticuatro, Proti. Los árbitros, por favor. El montevideano, Daniel Fedorzuk, árbitro del juego. Asistente uno, Nicolás Tarán. El dos, Miguel Nievas. El cuarto, Esteban Ostojic. Y así soltaron los globos. Gustavo, sí. Dato de color particular. Donati con un botín de cada color. Uno verde, Flúor y otro fucsia. Algo está indicando Fedorzuk con el cuarto árbitro Ostojovic. Así está el juez Fedorzuk hablando también con sus asistentes. Mientras destruyen los globos esos tipos salsichas que adornaron el ingreso al campo de juego de Atlético Nacional y de Rosario Central. Aparentemente tiene que mover el equipo rosarino. Ya se despidió Fedorzuk de sus asistentes. ¿Algún detalle para remarcar? Alejo. En relación al árbitro en esta Copa América, irá como cuarto árbitro representando al fútbol uruguayo. A priori Atlético Nacional sin referente de área, como hablábamos durante nuestra previa. Aquí por Fox Sports, Copete parado en la izquierda. Marlos Moreno, tal vez el hombre más lanzado cerca de Burgos y de Donati. Una diferencia de altura notable con respecto a ellos. Pero aún una cuestión de juego a tener en cuenta, ¿no? Si le saca a los referentes de área Atlético Nacional, tendrán que arrimarse escalonadamente Donati y Burgos para tomar marca. Todo está por suceder. Lo mejor de lo mejor en la Copa. Bristol Libertadores por comenzar aquí del estadio. Tanacio Girardot ya está autorizado. El juez del partido, Daniel Fedorzuk. El ok desde un costado. Tiene que mover Rosario Central frente al balón. Están Rubén y Herrera. Ya se instala por la izquierda, Magnelli Torres. Por la derecha, y Lobito Guerra. Como centro delantero, Marlos Moreno. Va a pitar el juez Fedorzuk. Ya se juega en Medellín y se la juegan. Atlético Nacional y Central. El chutazo de Burgos. Buscando la Rubén. Sale con todo Enríquez. La va a sacar Farid Díaz.